¡Hey! ¿Qué pases, aliens? Aquí son Kira en un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo de Dragon Ball Supercarry en el que vamos a hacer una tier list de los mazos que salieron en Ultimate Squad ya ha pasado un tiempo desde que ha salido la nueva colección ya hice en su momento, por cierto que os voy a dejar el link en la descripción del vídeo que hice de mejores cartas bajo mi punto de vista de esta Ultimate Squad y una dead list de cada deck hecha por mí ¿vale? una dead list hecha por mí que creo que está muy bien por si queréis probar alguno de estos mazos, pues pasaos por ese vídeo y bueno, una vez ya ha pasado un tiempo los mazos ya se han asentado los hemos estado viendo jugar en torneos meta, digamos y pues algunos de ellos, la gran mayoría ya los he podido probar, pues creo que ya podemos hacer una tier list un poco más objetiva ¿no? y de ayuda para vosotros si tenéis algún dudas sobre por cuál deck tirar ¿vale? recordad que bueno, esta tier list la estoy montando yo, puede haber que alguno diga, eh, no estoy de acuerdo contigo, quiere, me parece perfecto es más, te animo por favor que en descripción si alguno de vosotros puede hacerla bueno, hace una tier list diferente y piensa que hay algún deck que debería estar en tal punto por favor, que me lo comente en comentarios porque todo esto ayuda a ver diferentes puntos de vista de todos y bueno, pues eso ayuda a que la comunidad siga creciendo y mejorando bueno, vamos a irnos a tier maker o tier maker tier maker el tier maker ¿vale? nos vamos a el tier maker y bueno, pues tenemos esta tier list montadita yo lo he compuesto en tier Z que serían mazos que yo les veo futuro dentro del meta actual y el competitivo de futuro ¿vale? luego los mazos que están ahora mismo compitiendo actualmente que les veo fallas de cara a futuro pero que a día de hoy pues están compitiendo los de store que son mazos que compiten perfectamente en cualquier tienda o sea, que son mazos sólidos los mazos casual que aquí ya dependen mucho de la habilidad del jugador que son mazos que no son muy muy sólidos que digamos son mazos un poco cerrados pero que bueno funcionan bien y luego los mazos que yo aquí voy a meter los mazos que son súper súper mega cerrados que sí que pueden ser divertidos todo lo que tú quieras si te gustan las mecánicas que tienen pues te lo vas a pasar bien pero claro de cara a cualquier torneo te puede dar fallas porque cualquier mazo le puede hacer mucha contra y si no haces tus cosas y no te dejan jugar pues se te atasca ¿no? el jugo del deck así que bueno ¿qué decks tenemos? pues los de Ultimate Squad vamos a empezar por el primero de todos que es el de Goku GT ¿dónde creéis que lo debería de colocar? he visto mucha gente que lo ha colocado en Taller Z pero yo lo veo bastante bastante flojo de cara a futuro ¿por qué? tiene un handicap muy alto el tema de la Unison si por lo que sea tienes mala mano al empezar ahí ya tienes un problema muy gordo que la Unison se te queda bastante floja con muy pocos marcadores y cualquier deck que empiece segundo y que pueda atacar varias veces te va a matar la Unison y como no tengas otra mano vas a sudar la gota gorda eso más que el deck es un deck bastante cerrado que le puedes añadir muchas cosas pero que al final no dejan de ser todo de GT muy pocos tuple rojo le puedes llegar a añadir aparte de las extra cards y demás creo que a futuro también al ser de la saga de Baby no creo que le metan Vegetta Super Saiyan 4 de cara a futuro entonces es un deck que está bien que mola que ahora mismo está en dotop ¿vale? pero Universo 7 por ejemplo está bastante por encima ¿no? bueno más que bastante está un poquito por encima en el color rojo y claro es digamos más tier Z el Universo 7 que tiene más futuro más fácil de mejorarlo que este que lo veo un poquito más cerrado por el tema de de la saga ¿no? de la que es bueno veremos de cara a futuro si me equivoco ¿no? otra cosa que os digo este es uno de los que más estoy disfrutando de jugar me encanta me mola un montón pero lo dicho como lo he jugado tanto le veo sus fallas y sí compite actualmente porque tampoco es un mazo flojo ni mucho menos pero ahí está ahí está que de cara a futuro puede pegar un pinchazo gordo siguiente mazo nos vamos con el de Rildo y después de ver Ruben May jugar con este mazo la verdad es que me quedé flipando no se va a May ni mucho menos es un mazo bastante solidillo si lo sabes jugar si lo sabes funcionar el mazo funciona pero creo que es un mazo casual no le veo muchísimo muchísimo futuro menos futuro que los de Goku GT no lo veo fuerte del todo sí que puedes hacer tus cosillas si controlas bien sabes cómo jugar los demás mazos es rojo al final con muchas cartas de rojo puedes hacer contrarrestar muchos colores y bueno es un mazo que está bastante bien yo lo veo casual no lo veo en store en plan como para competir sí o sí con ese mazo pero eso sí si te lo estudias bien y sabes con lo que vas a jugar te puedes enfrentar contra los mejores siguiente mazo y nos vamos a este de los androides que se va a ir a me se va a me porque este justamente es el único que solo he visto jugarlo ni lo he probado ni nada vale bueno Rildo también solo lo he visto jugar pero es el que menos he visto jugar de todos y no solo eso es que lo veo súper súper cerrado si ya de por sí los arquetipos de estos decks son medianamente cerrados este creo que es el que está el que tiene el tema más cerrado de todos veo mejor a Gamma 1 y Gamma 2 que este mazo no le ve mucho futuro Bandai tiene que sacar muchísimas cartas top para que este mazo se levante dé el golpe en la mesa y diga wow ahora os voy a reventar creo que es el más flojo con diferencia de toda esta colección lo dicho desde mi punto de vista siguiente deck nos vamos con el Gamma 1 y Gamma 2 y este se va a ir a Taller Z mazo que está empezando bueno que está actualmente compitiendo contra los mejores ahora mismo está entre el meta actual y que es un mazo que yo creo que de cara a futuro va a tener muchísimas actualizaciones porque es un mazo ambientado en la película de Dragon Ball Super Super Hero en nada sabemos que las dos siguientes colecciones van a añadir cartas de esta película así que con poco que le metan más cartas promos que le metan de cara a futuro este mazo puede mejorar muchísimo y si ya con lo que tiene está compitiendo contra los mejores y está topeando imaginaos si le añaden nada dos o tres cosillas este mazo puede reventar y puede destrozar la mesa completamente de cara a futuro le veo mucho futuro así que por eso lo meto en Taller Z otro de los mazos que veo bastante fuerte dentro de esta colección de Ultimate Squad es este de aquí no lo meto en Taller Z porque os explico ahora con la siguiente colección empezamos con el tema de las Zenkai bueno el tema del Zenkai y no sabemos muy bien si las Unison van a seguir dándole mucho soporte o le van a dar el justo y necesario entonces claro este es un mazo que va sobre Unisons que funciona muy pero muy bien con el core de Ultimate Squad más las cartas que le puedes añadir de Empower de otras colecciones y alguna otra Unison que le puedes meter es un mazo que revienta mesa es un mazo verde que ya sabes que vas a poder parar bastante turno es un mazo que vas a estar todo el rato descartándole al otro es increíble el mazo es brutalísimo actualmente en el meta está compitiendo también contra los mejores pero le pasa como al de GP de cara a futuro veremos por donde acaba tirando la cosa eso sí por poco que le metan a este mazo mejora muchísimo y lo dicho tampoco no es un mazo que necesite muchísimo de la secreta de Ultimate Squad de Invales Bow sino que le puedes meter alguna otra secretilla por ejemplo la del Majin Buu el civito Majin vale y también mejora un montón o sea es que es eso que es que encima es un deck que le puedes meter cosillas diferentes no solo va por un lado está muy bien súper recomendable yo lo estoy jugando bastante junto al de un BGT y me he molado mucho el siguiente mazo y que lo voy a meter en Me es el de la Squad de Metal Cooler un mazo que si te gustan las mecánicas de Metal Cooler lo vas a disfrutar muchísimo pero le veo muchas fallas lo veo un mazo que fácilmente le puedes reventar la mesa le veo un mazo que le cuesta mucho tiene que pasar unos cuantos turnos para poder realmente hacer todo lo que tiene que hacer y claro que el otro te deje hacerlo y ese handicap le pasa como a la Red Ribbon le veo flojo y de cara a futuro pues lo veo es un mazo que sí que es recomendable si te gusta el tema de Metal Cooler pero pudiera haber hecho algo mejor y ahí se ha quedado la cosa mazo que lo veo compitiendo en stores y llevándose muchos stores es este de las Unison de Goku por poco que le metan como el Vegeta promo que van a meter dentro de poco en los torneos ya mejora muchísimo el mazo el mazo es bastante bastante potente muy pero que muy bueno no lo veo competitivo competitivo porque realmente al final es un mazo amarillo y se está viendo jugar más en el meta Omega Shenron y Trunks Geta y pues por eso todavía lo tengo que probar todavía lo tengo ahí medio montado me gusta muchísimo el deck me parece un deck bastante guapo de jugar y lo veo que eso que en store se puede llevar muchos torneos de store pero de cara al meta actual pues puede tener algún que otra contra no lo veo del todo fuerte como le pasa al de Cooler que tiene muchísimas cosas para hacer pero oye ahí está bastante bien súper recomendable se puede llevar más de un store siguiente mazo que lo voy a meter en casual es el de Piccolo el Piccolo es otro mazo de estos cerradito juega solo con Namekian si que le puedes meter algún estapel amarillo es un mazo que si que te puede alargar turnos y puedes hacer tu trabajo igual que le pasa a Rildo con el estapel amarillo se pueden hacer muchísimas cosas entonces bueno ahí lo dejo al final yo un deck que esperaba que apuntase más por abajo me ha dado muchas sorpresas es bastante bueno y pues bueno ahí se queda en casual en store se puede llevar a un store si no le dejan jugar sufre bastante pero ahí está ahí lo veo bastante bastante potente último mazo del que hablar y de este mucha gente lo está realzando bastante donde lo voy a colocar yo yo lo voy a colocar en store un mazo que para la siguiente colección creo que no le van a meter mucho porque va a estar más ambientado por el tema de Vegetto así que veremos mucho más Saiyans que Demonios es un mazo bastante chulo pero necesita mucho requiere de Sunison requiere bastante de meter tokens en mesa que sí que lo hace fácilmente que es un deck que también es sólido como el de la Sunison de Goku pero veo mazos meta en el juego negros mucho mejores como todavía es Gogeta que aún puede reventar Hachilla que también está ahí siempre dando sustos y pues Trank Xeno también está bastante bastante fuerte actualmente en el meta es un mazo que está bastante bien que en stores puedes perfectamente llevarte algún que otro store si lo controlas muy bien pero no lo veo tan tan fuerte como otros del mismo color así que estaríamos hablando que en esta Taller League se me quedaría así de compuesta el único que le veo muchísimo muchísimo futuro en el meta es el de Gamma 1 y Gamma 2 vale estos dos les veo también futurillo pero un poco más flojo por el tema de que veremos al final a ver cómo avanza la cosa en esta nueva serie de Fenkai y el resto pues oye ni tan mal decidme en comentarios si vosotros opináis como yo o si cambiáis alguna cosilla os voy a dejar también el link de esta Taller List para que vosotros hagáis vuestra modificación y pues podáis compartirla en comentarios de este vídeo así que nada Saiyans hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que le deis un muy buen like compartidlo con más Saiyans porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo estamos a puntitos de llegar a los 10.000 suscriptores si no hemos llegado ya a la subida de este vídeo y pues nada dicho todo esto seguidme en mis redes sociales seguidme en el canal de Twitch que subimos muchísimas muchísimas partidas y muchísimas otras más cosas que hacemos mucha búsqueda de mercado de cartas de figuras y de todo y pues nada dicho todo esto nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!